mis queridísimos Comanches estamos de nueva cuenta acá en territorio Comanche muchísimas gracias por seguirnos y pues bueno les mandamos un beso hasta donde se encuentren muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y si nos ven pues bueno les mandamos saludos y pues bueno, ojalá que si nos ven en la calle pues bueno mínimo nos saluden y pues nos tomamos la selfie y todo lo que quieran entonces nos ponemos a platicar sobre política nos tomamos un cafecito como se debe y pues bueno, y si no pues mínimo nos saludamos, ¿qué tiene de malo? entonces pues bueno seguimos en materia de política internacional vámonos de manera directa a Francia en donde Florence Cassez pues nada más y nada menos bueno, Florence, Marie, Louis Cassez dijo que pues le sorprendió la detención de Genaro García Luna y que pues inclusive está está pensando en regresar a México para pedir cuentas en todo caso sobre todo para quienes la señalaron la encuiciaron y la condenaron por secuestro a lo cual pues bueno pese a que algunas víctimas de la banda de los Zodíaco quienes sí ratificaron y sí denunciaron y señalaron de manera directa a Florence Cassez como una de las autoras intelectuales de su secuestro quien a través que también pues bueno la banda de los Zodíaco pues evidentemente también mutilaba a sus víctimas pues bueno señalaban que si bien es cierto no pudieron ver de entrada a Florence Cassez debido a que pues bueno en el cautiverio que se les tenía siempre estuvieron vendados de los ojos y amarrados pues bueno sí escucharon la voz de Florence y por lo tanto pues bueno a ella se le condenó de manera inmediata también por ello si bien es cierto que hubo básicamente un montaje en todo caso para que se pudiera transmitir en vivo en la televisión pues ahora sí que esta detención de Florence Cassez así como de de la banda de los Zodíacos que era la banda en donde ella pertenecía junto con su novio uno de los pues básicamente autores intelectuales de del delito de secuestro ¿no? pues bueno si bien es cierto si hubo fallas al debido proceso pues hoy día ella dice pues se asume como víctima ¿no? pese a lo demás pese a las acusaciones que tiene en su contra y pues ahora pretende regresar pero pues para pedir justicia para ella ¿no? qué cosas tiene la vida ¿no? este bueno ¿no? mientras tanto pues recuerden que esto generó una tensión diplomática entre el gobierno de México con el gobierno de Felipe Calderón y de Nicolás Sarkozy en todo caso quienes pues bueno Nicolás Sarkozy inclusive llamaba de manera directa al al reclusorio de Tepepan en donde ella estaba recluida y este también llamaba San Marta este para hablar con con Flogans y pues bueno esto generó una tensión meramente diplomática entre el gobierno de Francia y México pues bueno así de bizarros el mundo por otro lado este hay buenas noticias que también se celebran y pues bueno esto es también en materia de Francia hoy día la gente en Francia salió a defender básicamente sus derechos laborales y por lo tanto pues bueno los derechos no se negocian y bajo este bajo este precepto tan importante ahora sí que pudieron sostener negociaciones de nueva cuenta con con el gobierno francés comandado por por Macron por Emmanuel Macron y con todos los sindicatos en donde pues no se aceptaron básicamente que les aumentaran la edad para poder sindicalizar para poder perdón pensionarse no porque pues atentaba en contra de sus derechos no tan es así que pues bueno las fuertes protestas y pues todo esto pues pues sí sirvieron no por fin el gobierno de Emmanuel Macron pudo pudo frenar esta política que atentaba en contra de los derechos pues básicamente de los franceses ¿no? y entonces pues fue una lucha tremenda que se llevó a cabo entre ahora sí que la ciudadanía y y los gobier y el gobierno de Francia por un lado pues bueno Emmanuel Macron pues representando los intereses meramente pues los intereses económicos de los grandes capitales a los que también él debe de dar cuentas como tal y pues bueno nos damos cuenta de que pues evidentemente dirigir una nación no es sencillo y dirigir una nación como es Francia pues muchísimo menos entonces pues tenemos que evidentemente la lucha que se dio en las calles la pinta así como el hecho de incendiar barricadas en todo caso en todo París y por toda Francia pues bueno sirvió de algo porque se hicieron escuchar y los jóvenes defendieron básicamente estos derechos para quien dice que manifestarse y tomar las calles inclusive pintar monumentos no sirve de nada pues pues de hecho sí sirve y entonces o te haces escuchar por la buena o te haces escuchar por la mala pero pese a estas manifestaciones pues el resultado ahí está y entonces pues bueno insisto es una buena noticia sobre todo para pues para la clase obrera que es la mayoría y entonces pues saludos desde México abrazos fraternales y solidarios y pues bueno nos encanta dar en todo caso entrarle a esta cuestión de manera de a manera de análisis ¿por qué? pues porque hay quienes señalan que el hecho de manifestarse que el hecho de cerrar las calles que el hecho de de pintar monumentos y todo esto pues no da resultado y que pues se atenta en contra de los derechos de quienes de quienes transitan de manera libre sin embargo nos damos cuenta que una lucha por esto pues bueno pues da un resultado en beneficio colectivo ¿no? da un resultado para todos no solamente para unos cuantos ¿no? entonces pues bueno es importante señalarlo ¿no? recordemos que pues bueno también fueron los franceses los que nos dieron pues esta este reconocimiento a los derechos humanos con su revolución la revolución francesa que inicia el 14 de julio de 1789 y pues bueno pues ahora sí que siempre esta organización del pueblo pues siempre da un resultado positivo pese a lo que crean ¿no? entonces pues hay que reconocer también esa parte ¿no? entonces este pues así las cosas ¿no? vámonos de manera pues ahora sí que de volada también con el con este juicio político que ya inició ¿no? en contra de Donald Trump allá en los Estados Unidos vamos a ver que el día miércoles la senadora Nancy Pelosi entregó básicamente a los siete ministros de justicia del gobierno de Estados Unidos pues toda todo el caso armado por el cual se está llamando a juicio político a Donald Trump y pues bueno el día de 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 hoy inició básicamente este análisis con los con los ministros básicamente de de los de los Estados Unidos y ante ello vamos a encontrar que evidentemente este juicio político si bien es cierto que que este presidente ha sido sumamente polémico pues y que ha dejado pues nos guste o no pues mal parado a los Estados Unidos y no solamente a pues a los estadounidenses y y todas estas cosas pues bueno vamos a vamos a encontrar que en este impression pues bueno vamos a vamos a tener que el congreso va a pues va a dar cuenta de de algo bien importante sin embargo el senado hay que hay que hay que tener en cuenta algo bien importante que en su mayor parte son republicanos no son demócratas por lo cual así todos los ministros se aboquen en todo caso a quererle darle justicia al pueblo estadounidense bajo este juicio político por haber puesto ahora sí que en riesgo la soberanía estadounidense pues bueno vamos a a tener que que no sean este que no no va a garantizar el hecho de que se deje el cargo entonces esta se llama eso porque se vulnera esta ahora sí que esta soberanía derivado de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en donde pues se habría donde se presume que hubo presión de parte del estadounidense para que se investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden y que pues bueno esto fue evidentemente una de las principales razones para que pues las acusaciones contra Donald Trump pues se fueran derivadas en este en este juicio político y pues bueno evidentemente también quienes han ahora sí que estado en la silla de los acusados allá en Estados Unidos ha sido también Bill Clinton y pues bueno esto en 1998 y pues bueno la cámara de representantes lo acusa de crímenes y delitos menores y pues bueno también se llevó a la silla de juicio político a Richard Nixon el proceso del impeachment comienza también para él en 1973 y pues bueno lo acusan también de de crímenes y delitos menores entre esos relacionados con el llamado Watergate y pues bueno el papel del encubrimiento también de espionaje por parte del partido demócrata entonces allá en Washington y pues bueno Richard Nixon fue acusado de obstrucción de la justicia abuso de poder y desacato al Congreso entonces y pues bueno también tenemos que Andrew Johnson también llegó al poder luego del asesinato de Abraham Lincoln y pues bueno también fue sometido a juicio político en 1868 y este sí pues derivado de altos crímenes y también de delitos menores entre estos figuraron 11 cargos presentados en contra de él y pues bueno vamos a encontrar que fue el despido de guerra del secretario de guerra de Edwin Stanton y pues bueno el Senado vota a favor de su reincorporación para apoderarse y tomar y poseer de nada cuenta el poder en los Estados Unidos esto mismo lo vamos a ver de manera repetida de nada cuenta acá en en Estados Unidos porque este impeachment como tal pues insisto ¿no? la cámara como tal pues está avalada básicamente por por el partido republicano y pues bueno va a quedar en una cuestión meramente de va a quedar también marcado para la historia tanto Nixon como Bill Clinton y pues ahora Donald Trump van a van a marcar esa pauta en ese en ese sentido histórico lo cual no quiere decir que vaya a dejar el cargo no va a pasar sin embargo va a haber una extrema vigilancia de parte de pues de Nancy Pelosi sobre todo esto y los ojos van a estar puestos en en este pues en este juicio lo cual no quiere decir que que vaya a evitar que de nueva cuenta este hombre pueda llegar a reelegirse ¿no? a pesar de que Bernie Sanders va básicamente a la alza en Estados Unidos para poder figurarse como por parte de los demócratas sería pues como ahora sí como que su carta clave para poder pues ahora sí que presentarse como el nuevo presidente de los Estados Unidos en la siguiente elección sin embargo insisto no quiere decir que esto le quita el derecho también a Donald Trump a reelegirse ¿no? entonces pues vamos a estar mucho muy pendientes acá de todo lo que va a derivar de esto ahora bien encontremos que también la tensión internacional está a tope derivado a que pues bueno estos acontecimientos entre Irán y Estados Unidos pues están pues básicamente han desatado una tensión que va a derivar en una guerra y pues bueno esto pues no es menor ¿por qué? por una razón porque están los ojos puestos también allá en esta en esta en esta estrategia de guerra porque recordemos que la guerra al final del día pues es el mejor negocio del mundo es el negocio que te va a dejar en materia de construcción tanto de construcción como de construcción en materia de armas es un negocio impresionante ¿no? y también permite a las naciones pues básicamente pues eliminar a quienes generan gasto en todo caso y pues bueno por eso no es no es coincidencia que lo primero que se ataquen pues bueno sean hospitales sean este pues ahora sí que comunidades en todo caso en donde se les corte el agua y pues bueno y qué es lo que te va de qué estamos hablando de que pues bueno lo que está en juego son los recursos naturales también de Irán en ese sentido ¿no? porque no es menor que a partir de que se dio esta pugna internacional pues nada más y nada menos que el petróleo ahora sí que haya subido ¿no? se llegó a cotizar un barril de petróleo hasta unos 65 dólares lo cual pues bueno eso te habla que también el crudo pues ahora sí que ostenta Irán pues es uno de los de los crudos más este más puros que hay también encontramos que lo que se pretende es un cambio de cultura también en Irán entonces pues hay muchísimos intereses detrás de todo detrás de toda esta absurda guerra y esta pretensión también de parte de los Estados Unidos de someter al mundo a una guerra y pues bueno recordemos que uno de los principales acuerdos comerciales que tiene Irán pues lo tiene también con China y pues bueno si ante eso nos vamos tenemos que China hoy día está repuntando económicamente están creciendo a una manera impresionante pese a las crisis económicas que ellos tienen estamos viendo que sus acuerdos comerciales están llegando a todo el mundo y entonces ante esto someter a Irán implicaría también someter a China entonces y pues bueno también pues ante ello pues también a Rusia entonces por eso por eso se hablaba de una tercera guerra mundial porque qué características debe de tener pues bueno de entrada para que se desate una guerra mundial debe de haber por lo menos cinco países en todo caso que estén inmersos en esto entonces hablamos que sería Estados Unidos Irán Rusia China y evidentemente Irak que también está entrando en las negociaciones si recordamos a distancia lo que pasó en Irak pues bueno bajo esta intervención militar que tuvieron de parte de los Estados Unidos tras tras la búsqueda de Osama Bin Laden en todo caso y de derrocar a este gobierno pues bueno encontramos que pues bueno les llegaron con el cuento y la dosificación de que lo que querían era implementarles y enseñarles las bondades de la democracia democracia ficticia que evidentemente garantizó la explotación y el uso de los recursos naturales de Irak a favor de los estadounidenses basado en que pues en el miedo en las armas en cómo sometieron y aniquilaron a su población y posteriormente empezaron a saquear sus recursos naturales ¿no? entonces pues bueno recordemos que Estados Unidos tiene una crisis tremenda de hidrocarburos y ante eso pues bueno pues no es coincidencia evidentemente que hoy día de nueva cuenta pues esté dando un conflicto sobre todo para poder controlar de manera directa básicamente a pues a estos países europeos ¿no? y entonces sobre todo también para demostrar la hegemonía que aún se tiene de parte de los estadounidenses sobre estos países de Medio Oriente entonces pues bueno vamos a vamos a tener muchísimo más para esto lo que sí hay que lo que sí es importante destacar es que pues bueno México no 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 entrará en estas provocaciones ¿no? no va a entrar en eso y pues bueno eso es importante destacar para quienes decían nos van a mandar a la guerra no eso no va a pasar ¿no? porque México se aboca a la llamada doctrina estrada México solamente es respetuoso en todo caso lamentamos los acontecimientos sin embargo no quiere decir que nos podamos meter en materia de política internacional en asuntos que no nos corresponden y pues bueno pues ahora sí que nos despedimos no sin antes mandarle un beso y un abrazo al filósofo Jorge Yaret Plata-Escuriel quien está cumpliendo bueno que el día de ayer cumplió años entonces pues desde acá desde la cabina de Acústica Radio le mandamos un beso y un abrazo y pues bueno encantada de conocerte encantada de pues bueno de que pues formemos parte de nuestras vidas en este sentido por habernos cruzado porque en el camino porque pues bueno las grandes amistades siempre se dan así ¿no? entonces a seguir construyendo en todo caso en las aulas ¿no? entonces pues abrazos y besos allá Jorge Platas y pues bueno en espera de que en las aulas nos podamos encontrar de nada cuenta y en los pasillos de aquellos en donde nos permiten trabajar y pues bueno esto fue Territorio Comanche un abrazo y nos vemos el próximo viernes bye 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 un abrazo